¿Qué son los conectores? Hola, hoy explicaremos qué son los conectores. Básicamente, los conectores son palabras o grupo de palabras que sirven para unir ideas expresando claramente el modo en el que se relacionan entre sí. Un buen uso de los conectores le da una mayor coherencia a nuestro discurso. Los conectores pueden utilizarse tanto en textos escritos u orales. Su principal función, como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un texto. Ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. A continuación, te explico brevemente cada uno de los tipos de conectores. Adición. Los conectores de adición son aquellos que permiten añadir información, seguir hablando sobre un tema o presentar elementos adicionales. Por ejemplo, además, asimismo, del mismo modo, de la misma manera, igualmente, no solo, sino también, también. Causa. Los conectores de causa o conectores causales expresan la causa o la razón de ser de algo. Por ejemplo, A causa de, Como, Debido a, Gracias a, Por culpa de, Por qué, Pues, Puesto que, Visto que, Dado que, Ya que. Consecuencia. Los conectores de consecuencia introducen acciones o hechos que son consecuencia o resultado de otras acciones o hechos. Por ejemplo, A consecuencia de, Así, De ahí, En consecuencia, Entonces, Por consiguiente, Por esa razón, Por eso, Es por eso que, Por lo tanto, Finalidad. Los conectores de finalidad expresan justamente la finalidad, el objetivo, el propósito, el fin de una acción. Por ejemplo, A fin de, A fin de que, Con el fin de, Con el fin de que, Con el objetivo de, Con la intención de, Con objeto de, De tal manera que, De tal modo que, Para, Para que, Temporalidad. Los conectores de temporalidad o conectores temporales permiten situar acciones o hechos en el tiempo, Bien respecto a otras acciones o hechos, Bien respecto al momento en el que el locutor habla. Por ejemplo, A partir de ahí, Actualmente, Ahora, Ahora que, Al final, Al principio, Antes, Apenas, Tan pronto como, Cuando, Desde, Desde entonces, Después, Durante, En nuestros días, En otro tiempo, Enseguida, Entonces, Hasta, Hoy en día, Luego, Más tarde, Mientras, Mientras que, Mientras tanto, Una vez que, Oposición, Los conectores de oposición o conectores adversativos introducen ideas opuestas, contradictorias o incompatibles. Sirven para formular una oposición, una restricción o una objeción. Por ejemplo, A pesar de, Al contrario, Aunque, De lo contrario, Si no, En cambio, En comparación con, Comparado con, Mientras que, Pero, Sin embargo, Si no, Estoy segura que lograrás identificarlos muy bien. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!